Los adventistas siguen hacia adelante, nadie lo detiene, destruyendo hogares, dañando familia, manipulando, mintiendo, engañando en nombre de Dios. En Nueva York los adventistas avanzan y avanzan con dos grandes engañadores, tafadores, manipuladores a la cabeza, especializados en el sucio negocio de la religión. Estos tres personajes de Estrafalario dicen que todo el mundo debe pensar como ellos piensan, hacer lo que ellos hacen, creer lo que ellos creen. Dos sucios negociantes del diezmo que me enseñaron a ser suciesas en el nombre de Dios. Estos dos sucios han vivido todo el tiempo del sucio negocio del diezmo. Iglesias 20 del séptimo día, grupo radical unificado, especializado en desprogramar a sus víctimas para hacerlos depender psicológicamente de la septa cochina. Iglesias 20 del séptimo día, grupo radical unificado, especializado en desprogramar a sus víctimas para hacerlos depender psicológicamente de la septa cochina. Iglesias 20 del séptimo día, grupo radical unificado, especializado en desprogramar a sus víctimas para hacerlos depender psicológicamente de la septa cochina.